You will not be safe anywhere within the affected area. I repeat, if you are hearing this message, you are within the affected area and will not be safe anywhere. Caution, a virus has been detected. Alerta, se se pula mi expresión, se dice que no vayas en el que se prete. Alerta, se se pula mi expresión, se dice que no vayas en el que se prete. Alerta cabrón, te voy a destrozar la mente, le mando por el FN, vengo agresivamente. Esta es lírica, segura, dura, que no disimula, que le penetra a la mente y causa una fractura. La mente me dice que tire con fuego, que no me limite, que tengo la musa que a todos los derriten. Lo hace que brinque por toda la pista, tirando corriente, le pato los dientes. A todo que se prete, lo hago fácilmente, mente criminal, le tiro, lo mato como un anormal. Esta noche hay entero y no hay funeral. Se soltó la nueva especie, MC Music Innovations, pa' que respete, no les voy a aguantar ni un foul. Lo digo, pues si se crece, una tormenta lírica y cabrón, y aguante, encender, este es la pista. Me guillo de libisista, pa' to'ar que es masoquista, la cumpe que es Cerecita. No me romquen de laiga, las mías son del futuro, tenemos la excepción y corta pa' rarte el culo. Aleita, hijo de puta, ahora vengo yo, cogiendo un nuevo estilo, con un flow cabrón. En esto yo no me quito, me haré tu favorito, papi, deja que me lleguen los chavitos. Ataco a los nueve, y todos se mueren, y si salen vivos, yo los pillo breves. Les quito las evas, y gastamos shele, en los moteles, y le doy con el nene, pa' que se envenene. Porque tengo lo que tú ya te quieres, y también la entretiene, por eso se me pruegan, y otros me envidian. Pero que se joda, yo sigo con la mía, nena, yo sigo vacilando. Aunque sigan hablando, yo sigo gastando, dinero contando, tú sabes cómo lo hacemos. Alerta, se sacó la nueva especie, 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 se sacó la nueva especie. No tires pullas para acá, que la envidia es además, no es mi culpa que nadie puede, con el tiempo se dejan verse viral. Ustedes me tienen caso, pero también popiado, a la vez que te enfrentas me tiraste equipo, te tiro la comida y fuiste no quedado. La precie, esa nueva especie, somos los reales, poco pero suficiente Estamos activos, lo vengo a matar, como vende te lo vamos a crear Un pelea y sexto voy a fumidar, y sus cuerpos van a quemar Si me tiras así, tú me quedas pegado en el pavimento, mucho silencio Te mato lento, yo soy violento, no voy con cuento, ni vendo sueños Soy el que brega, y no me duermo con esto muestro Si papá Dios me tiene contento, realizando bendiciones que están por llegar Ninguno de estos por comer las van a quitar Yo me jodo por lo mío y siempre voy a luchar Cuando yo chanteo, mis manos comiencen a brillar Alerta, alerta, el que no vista de vuelta Mi suerte ha redimido y la tuya ya está muerta Con todo sabiduría y la matrícula está abierta Patilla a Puerto Rico y nos quedamos con la merca La merca me dice no pierdas con troca, no pierdas la merca Por ningún cabrón que tú tienes un vaso y yo tengo un galón Que broteaste conmigo, tú tienes valor El vino se aplaga, que no me te apaga Que fue lo que hiciste y que ahora te caga Como lo real, estoy lleno de lana Quería fama y te quedaste con ganas Pobre natural, con instinto criminal No vengan a inventar, que yo sé la que hay Usted es lo que va a llorar Entro en medio pocillo y no pienso abusar Matando a los gusanos, lo que diga es en vano Un error lo ha cometido y lo voy a pagar bien caro Pidiendo con mi carro, no va a llegar a ningún lado Mejor lo dejo aquí porque me voy y me busco un caso Les presento a NC Music Innovation Esto es La Nueva Espeja La Nueva Espeja La Nueva Espeja Enomanía en el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!